SEBASTIAN VAMONOS A TRABAJAR LEVÁNTATE SEBASTIAN VAMONOS A TRABAJAR LEVÁNTATE VAMONOS 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 YA Yo ya tengo aquí Me va a sacar a trabajar Es una chica bien importante que va a sacar a trabajar a trabajar tu yo no voy a trabajar SEBASTIAN tu no cambias déjame dormir CON SU TRIQUI 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 TAS SEBASTIAN 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 MÁSTIAN SEBASTIAN 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 SINTRON DE UN PANDANGO SANGO 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 SABARÉ SABARÉ QUE VAN CANTANDO CON SU TRIQUI TRIQUI TRAN CON SU TRIQUI TRIQUI TRAN SINTRON DE UN PANDANGO SANGO SANGO SABARÉ SABARÉ QUE VA CANTANDO CON SU TRIQUI TRIQUI TRAN CON SU TRIQUI TRIQUI TRAN QUE SE ESTRUCHE UNA BUÑA QUE SE ESTRUCHE UNA BUÑA GO, 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 GO JANGA, PERRUMURAS GO, GO, GO EY, VIERTE SE MANEJESIS LISTO DONDE SE HA VISTO NO VOY A TRABAJAR NO VOY A TRABAJAR TABADO TRABAJO MEDIODÍA POR MEDIODÍA NO VOY A TRABAJAR NO VOY A TRABAJAR DOMINGO DÍA DE DESCANSO BIEN MERECIDO NO VOY A TRABAJAR No voy a trabajar, no voy a trabajar No voy a trabajar, no voy a trabajar Así ponte un pantanho salvo salvo назвaré Sabaré que va cantando con su triqui triqui tal Con su triqui triqui tal Con su triqui 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 tal Así ponte un pantanho salvo salvo Wouldn't you often Que va cantando con su triqui triqui tal Con su triqui triqui tal Es de rego un sabrosito que lo bailes toqueadito Sobrecito y de brinquito Para gasto de ladito Solo acompañadito No te кли ni un ratito Al bien que bailes bonito ¡Garera! Muévete ya, jala la vuelta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!